...económicamente esta ciudad. Ya está bueno que la gente tenga que estar cogiendo un boleto de avión. Tenemos que echar para adelante esta ciudad. Traer inversión nueva a la ciudad, educación, salud. Que tu negocio eche para adelante. Que haya clientes, que la gente tenga dinero para echar para adelante. Y mejorar la condición de la ciudad. No he sentado en la alcaldía en el acondicionado, he trabajando duro en la comunidad. Para eso necesito la confianza de ustedes. Domingo 8 de junio la votación. Y lo más importante de esto es que siempre el partido de los sur es que puede este país. Papá, ustedes saben, ustedes están claritos. Que mucho tú sabes, hermano. Muy bien, gracias.